¿Qué tal queridos estudiantes del Instituto Pastoral Ministerial de la Diócesis de Garagó? Me dirijo especialmente a los que se están formando como ministros extraordinarios de la Eucaristía. En este manual que se nos ha entregado para la formación de este año, estamos estudiando cuatro grandes documentos. Y esos cuatro documentos están aquí, lo que nos interesa a nosotros con relación a la Eucaristía. Pues bien, estamos en este momento en el tercer documento, que se llama Eucarístico Misterium. Es un documento, una instrucción de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos, de mayo de 1967. Esta es la lección número 16 y nos vamos a situar en esta lección número 16 en la página 50 del manual. De este instructivo, que está hecho por numeritos, vamos entonces a situarnos en el número 20, que da algunas normas. Esas normas, concretamente sobre los ministros, ante tener especial cuidado en la manera de celebrar, para que inculquen el sentido de lo sagrado. Va a decir el instructivo, el pueblo tiene derecho a ser alimentado en la misa con la proclamación y la explicación de la palabra de Dios. De ahí que los sacerdotes no solo han de tener la humilidad cuando se prescribe, sino en los momentos y en las circunstancias en que sea necesario. Y los fieles también deben procurar de la Eucaristía una mayor participación, contestando, cantando, teniendo una participación activa, de tal manera que santifique la celebración. Se nos va a precisar también sobre el canon de la Eucaristía. Puede el sacerdote celebrante, según el juicio de la autoridad, pronunciar el canon de lo que se nos precisa, lo que aparece en un libro grueso que tiene la iglesia el misal. Y ahí está, el sacerdote debe pronunciar con palabras claras, precisas, para que la comunidad viva ese misterio eucarístico. Y debe hacerlo según el rito del pontifical romano. No es como caprichosamente cada uno de los sacerdotes quiera celebrar, o como los fieles a veces quieran que el sacerdote le celebre. No, el canon es el compromiso y por eso la norma es precisa, como se nos indica la celebración, para que en toda parte, en comunión, celebremos de la misma manera. Se nos dice además en el número 22, cuando se trata de una celebración por televisión o por radio, que no se distraiga la gente, que la gente no, al ver que las cámaras van, que vienen, que los locutos, no, 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 debe hacerse de tal manera que quienes estén en la celebración no pierdan el sentido sagrado y no se caigan distracciones. Igualmente, se menciona también sobre el aspecto de las fotografías, de las filmaciones que se tienen en esta época. Bueno, de todas estas cosas, no pueden ser motivo de distracción, hay que ubicar las cosas para que se haga la celebración sin perder el sentido sagrado a lo que se está realizando. Es necesario, dice en el número 24, de la disposición de la iglesia para una ordenación recta de la celebración. Los animo, queridos estudiantes, a que terminemos esta lección número 16 con un pequeño tallercito que está en la página 53. Como ministro extraordinario de la comunión, estás llamado a educar con amor para que se viva dignamente la celebración eucarística. ¿Qué harías? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo sería tu participación en la educación sobre la Eucaristía a una comunidad? Rogémosle al Señor que nos bendiga esta semana para que nuestra celebración eucarística sea mucho más fructuosa, más santa y más fiadosa. Amén.